bueno ahora vamos a empezar esta es mi acreditación tormenta world factor vamos a empezar con otro vídeo para que despegue se puede volar de dos maneras a simple vista o con las gafas ok vamos a empezar vamos a empezar estamos sacando unas fotos vamos a empezar 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 vamos a empezar